Música yo también me quiero sacar con los brazos asi porque todos salimos de malas pero la serie de tus patrones pero es video boludo es video viva pero... bueno gente acá estamos iniciando un nuevo video levantamos tempranito hoy domingo día el padre 16 de junio allá están las plagas, Dani, Leandro así que bueno vamos camino al cerro Champaqui estamos como dice el cartelito yendo por Yacanto vinimos por el camino que nos trae de Calamuchita y ahí doblamos a la izquierda allá a Yacanto, así que tenemos que ir para aquel lado, así que bueno espero que se me escuche algo no queremos probar con los otros métodos para hacerlo rápido y no demorarnos ya que nos va a llevar bastante tiempo llegar hasta allá así que bueno, vamos a hacerlo despacito y bueno, un saludo del padre, para todos los padres que están viendo este video así que bueno, vamos a meterlo con el video y a ver que resulta Bienvenidos, estamos comenzando un nuevo video, esta vez en este nuevo camino, que a pesar de que está un poco duro y bastante huellado vamos a ver con que nos deslumbra primera vez que lo estamos realizando, así que bueno estamos con muy buena compañía y vamos a ver que nos espera más adelante ya al poco tiempo de haber empezado este recorrido nos estamos encontrando con una vista realmente muy linda, tanto de un lado como del otro fíjense, el cielo por suerte acompaña esperemos que esa nube solo sean de sombra, dijo un compañero y no sean de otra cosa el ripio por suerte se encuentra en muy buen estado, venimos manteniendo una muy buena velocidad así que bueno, disfrutando tranqui en este momento le ando se encuentra la cabeza allá adelante el Dani va en el medio y bueno, yo vengo filmando atrás porque vengo bastante distraído mirando los paisajes tratando de hacer una buena toma y si iría a la cabeza sería más difícil así que bueno, en caso de demorarme más que seguro me van a tener que esperar así que por el momento contemplando estos hermosos paisajes acá estamos llegando al puente como ustedes ven bastante concurrido a pesar de que, bueno son cerca de las 10 y media más o menos de la mañana día domingo, día del padre así que bueno, felicitaciones a todos los padres que nos están mirando y más que nada a aquellos que nos siguen en el canal de YouTube que se les agradece un montón bueno gente, acá les quería mostrar estamos en el puente blanco estamos camino a Ayacanto disculpen si por ahí la imagen se mueve un poquito pero estamos sin los aparatos tecnológicos y bueno estamos mostrando este hermoso lugar allá están las motos ahí está Dani, Leandro las motos vienen de 10 les vamos a mostrar un poquito el agua bastante agua tiene acá este el puente blanco lo que no sé y se los voy a quedar viendo es el nombre del del río o arroyo no sé cómo le dirán acá pero está muy linda allá hay tipo unas cascaditas ya se las pueden ver totalmente transparente el agua una hermosura así que bueno estamos disfrutando de este hermoso paisaje de Córdoba y vamos a ver si podemos llegar a la Cerro Champaqui espero que no les remo de camino aunque todo puede ser posible y bueno gente a seguir camino fíjense acá cómo cambia el paisaje tenemos bastantes árboles de pino todo eso que ustedes ven ahí medio bordón son las hojitas de pino que se secan y bueno eso contribuye a acidificar el suelo fíjense que no crece nada debajo de los pinos es muy raro que crezca otro agua eso debido a que las mismas hojas producen un ácido que evita de que crezca toda otra cosa pequeños detalles que por ahí uno conoce y bueno no queda más o no está de más aclarado y hoy como les decía al terminar la vuelta una curva fíjense en qué hermoso paisaje allá atrás tenemos todo ese cordón montañoso o de Cerro no sé cómo le dirán acá y bueno más que seguro vamos a tener que ir para aquel lado y bueno venimos disfrutando a full ahora me distasé un poquito de mi amigo adelante que es el Dani debido a que la cubierta trasera de su moto es impresionante la cantidad de piedritas que tira para atrás así que bueno como venían pegando en la moto decidimos tomar distancia y aparte también para hacer unas buenas tomas como las que estamos haciendo ahora realmente muy lindo así que bueno seguimos con el viaje en lo que vamos haciendo este camino este mismo va de un lado al otro del cerro o de la montaña como se dio y cada vez que hacemos una curva y demás tenemos paisajes totalmente distintos fíjense el que tenemos ahora realmente espectacular allá en el fondo es hermoso lo que se está viendo y bueno por suerte venimos tranqui disfrutando poca gente y más que nada ha sido el día del padre poca gente por estos lados así que bueno tenemos todo el camino para nosotros Leandro lo viene disfrutando a full a él le encanta hacer todo esto que sea ripio y bueno con el Dani unimos más tranqui y venimos contemplando fíjense en esos paisajes sin palabras lo que daría a uno por vivir acá y la verdad que siento envidia sana por la gente que vive en esta zona y se levanta todos los días con estos paisajes espectacular realmente y de acá ya se van a encontrarse con el carro de campo de caballo en el intercance como ustedes vieron ahí en las imágenes anteriores tuvimos que anotarnos para hacer el ascenso al cerro mientras estamos pasando acá por el Jesús de los linderos así que bueno cualquier cosita si nos llega a pasar algo teóricamente nos van a buscar y bueno es una medida de seguridad que es bien recibida y la verdad que se agradece según el cartelito que tenemos ahí adelante nos quedan unos 37 kilómetros aproximadamente hasta llegar a la cima del cerro de los linderos así que bueno por momentos de ripio está bastante complicado como ahora el piso es muy firme con muchas huellas muchos huecos muchas imperfecciones así que bueno vamos cuidando las motos y después cuando uno menos acuerda tiene bastante piedra suelta como están viendo ahora y más que nada en los bordes también mucha tierra acumulada que es peligroso para patinar y pegarse un lindo volcón así que bueno esquivando todos los obstáculos estamos disfrutando estos paisajes que son únicos y vale la pena venir a conocer estos lugares bueno acá paramos a hacer un pequeño descanso estamos acomodando las pertenencias que se yo algunos están aprovechando para hacer video para las redes sociales y fíjense que hermoso paisaje tenemos realmente muy lindo estamos a 20 kilómetros de llegar tenemos que subir todo por allá la verdad que el camino está no está muy lindo pero transitable por lo menos y la Sonte se viene portando de 10 un poquito de tierra nomás pero no hay nada que no se pueda lavar después ni bien arrancamos nuevamente nos sorprendió este pedacito de ripio bastante complicado ustedes pueden observar a la izquierda y tenemos una zanja bastante profunda al lado de la montaña y bueno y del lado derecho este hermoso precipicio así que bueno a concentrarnos para ir por el centro evitar las piedritas y que todo sigan en una buena dirección para llegar a nuestro destino lo lindo que hasta ahora hasta el momento no nos hemos topado con mucho viento así que en ese sentido la pegamos bastante ahí según el cartelito dice que estamos en el punto de los tres árboles a una altura de 2.330 más o menos metros sobre el nivel del mar así que bueno hasta acá teóricamente llegaba el mantenimiento del camino de acá en adelante se encarga la naturaleza así que vamos a ver con qué nos encontramos y si podemos seguir transitando y si es que es posible llegar hasta la cima así que ahora abrir los ojos y prestar más atención para evitar una posible caída o una rotura de la montaña también quería comentarle que en este caso nos encontramos filmando con la cámara con la GoPro la Hero 7 Silver si no me equivoco fíjense que hay una gran diferencia más que nada en el tema de los movimientos cuando gira hacia los lados no salta tanto como con la cámara fracaso así que bueno además venimos escuchando el ruido del motor de la moto y lo van a seguir escuchando por el resto del video porque hemos tenido unos problemitas con el tema de derecho de autor de la música así que bueno para no tener más lío vamos a dejar que siga sonando el motor así que bueno fíjense en lo que son esas hermosas piedritas ahí que se ven que están bastante sueltas y bueno por suerte esperemos que se queden así quietas nomás también estamos observando que estamos muy cerca de las nubes genial de que estamos cerca de nuestro destino y bueno como les dije anteriormente esperemos que esas nubes solo sean de frío y de sombra nomás porque para salir con barro acá la verdad que te la regalo así que bueno pueden contar dejar en un comentario con quien les gustaría venir a conocer este lugar con que moto y también en qué época del año yo después los leo en los comentarios y me tomo el tiempo de contestarle uno por uno a todo aquello que es vivo así que bueno seguimos con el video que cada vez ya estamos más cerca y a medida que nos acercamos hacia la cima se nota mucho más el cambio de temperatura es impresionante lo que ha bajado y también lo que se nota la gran necesidad de tomar unos buenos mates más que nada para calentar un poco el cuerpo comer algo hidratarnos y ver después qué hacemos si llegamos a subir al cerro o no porque la verdad que el caminito nos está matando hemos salido hoy cerca de las 10 y ya son más de las 12 y todavía no hemos llegado también que no hemos demorado un montón sacando fotos y filmando pero bueno vamos a tratar de meterle pata porque cada vez se complica un poquito más esto y no queremos volver de noche y no sería nada lindo que nos agarre la noche acá arriba así que bueno tranqui despacito pero sin perder tiempo acá se nota que pasamos del otro lado de la montaña fíjense qué hermoso paisaje se está viendo allá cómo se puede observar cómo los rayos del sol atravesan las nubes realmente imponente el paisaje más que seguro y conociendo a Dani va a querer parar para sacar una foto hacer un video así que vamos a ver a ver dónde para y bueno le vamos a ayudar le vamos a sacar una buena foto hacer unas buenas tomas y la verdad que este paisaje lo amerita es impresionante cómo se ve hacia el otro lado ahora tiene que estar buscando una piedra para poner la pata de la moto ahí me va a hacer la señal ahí me hizo la señal de que va a sacar una foto así que bueno paramos un ratito y enseguida continuamos ahora sí ahora sí fíjense tenemos piedras con cemento ahí la verdad que es bastante complicado transitar por acá aparte que te tira la moto para todos lados hay bastante pozos hay bastantes piedras sueltas ahí al costado del camino como ustedes están viendo así que bueno vamos a tratar de no caernos acá veníamos tan bien en el ripio y bueno ahora más que seguro lo han puesto esto por el por el tema de la pendiente fíjense que bastante pronunciado y bueno no está bien nivelado esto y las piedras que sobresalen nos tiran la moto para todos lados acá tenemos que doblar con bastante dificultad fíjense qué hermosa panorámica ahí y bueno nos está cortando un poquito pero esperemos que no sea muy largo este trecho y podamos descansar la verdad que los brazos a la miseria así que bueno parece que tenemos que subir un poquito más ahí viene bajando una moto encima vienen de a dos y ya uno solo es complicado no me imagino lo que va a hacer de a dos ahí arriba de la moto así que bueno bastantes piedras para mi gusto ahí paró el Dani allá lo está moviendo Leandro así que hay que agarrar acá a la derecha hay bastante camineta estacionada así que bueno por suerte ya hemos llegado así que bueno a estacionar la moto a relajarnos un poquito sacudirnos de la tierra y bueno vamos a tomar unos buenos mates que bien merecido lo tenemos bueno acá estamos iniciando la camineta al cerro Champaquí tenemos al Dani Leandro y como vamos ¿vamos bien o no? si trae una botella de oxígeno llevamos todo de oxígeno igual tenemos que llegar a allá arriba allá arriba de algún lado está fíjense lo que es el paisaje realmente espectacular falta un tramo bastante importante ahora vamos a dar vuelta la cámara le vamos a mostrar es una conversación de los vagos nos falta cargar la moto a cuesta unos bolsegos que pesan 5 kilos cada año tenemos que ir allá arriba y tenemos que subir una panza en algún momento vamos a llegar son cerca las 2 de la tarde estamos grabando con el palo de selfie manual vamos a mostrar el paisaje fíjense lo que es espectacular nosotros salimos de allá arriba bajamos todo eso y ahora tenemos que ir hasta allá arriba dentro de un ratito nos conectamos ya que estamos más cerca nos falta solo ese pequeño tramito hasta allá que serán unos 15 minutos y ya llegamos acá la banda con poca energía ya y tenemos nos queda toda aquella tenemos media hora 40 minutos pero las vistas son espectaculares fíjense en ahí la verdad que está muy buena excelente lugar bueno gente como están viendo ahí hemos llegado ahí el Dani se está aprovechando de sacar la foto estamos más arriba del cerro Champaqui como ustedes están viendo ahí realmente espectacular hemos llegado a la cima otro logro más que tenemos que tildar en nuestra cuenta Dany Dany que andro así que no le cuesta nada suscribirse dar un like comentar así seguimos creciendo y si Dios quiere llegamos a los mil suscriptores ahora antes de diciembre Acá estamos Acá estoy yo ahora haciendo El chico filmador Ya está mi amigo Jorge Me han robado Me han robado el celular A ver donde está el otro amigo sin respirar Vamos que lo encontramos Acá está el otro, muy bien Acá estamos todos Muy lindo todo Adiós Bueno gente desde acá en el cerro Champaqui Vamos por la finalización de este video Espero que les haya gustado Nos costó un montón llegar Más que nada porque el último tramo Estaba muy feo de las piedras Pero bueno, lo pudimos lograr Y después de una hermosa caminata hasta la cima Realmente espectacular Hoy estábamos Ahí en el banquito Sacándonos la foto Así que bueno, no olviden suscribirse, darle like Y dejar un comentario Y si Dios quiere nos estamos viendo En el próximo video Muchas gracias y hasta pronto